Tengo más, no tengo... ¡Dame, dame! Bueno, te doy. Voy a hablar del marido de Begoña Gómez. Es decir, voy a hablar de ese hombre. De mi presidente. Tú, tú, presidente. No, no, es el tuyo también. Aunque no le hayas votado, es el presidente de España. No me lo recuerdes, por favor. Que, por ejemplo, le he visto, el caudillo no le gustará, le he visto hoy en el Valle de los Caídos. ¿A quién? A mi presidente. Si está en Catar. No, no, ya ha vuelto. ¿Ah, ya ha vuelto? Sí, sí, le he visto en el Valle de los Caídos. ¿Cómo va a estar en el Valle de los Caídos? Que le he visto en el Valle de los Caídos, ahí con unos científicos por el tema de la asumación de víctimas de la Guerra Civil. Vamos a ver, generalísimo. O sea, que le sacan a usted para llevar a Pedro Sánchez. Igual le están haciendo medidas. Ya, pero... Están tomando medidas. O sea, que la razón real de sacarle a usted es porque él quería el hueco para... ¡Se va a dar un panteón! Se hace el panteón allí, ¿eh? Eh, el Valle de... Eh, no lo descartéis. El Valle de Sánchez. No lo descartéis. Que se haga un panteón. Vamos, pues no lo descartéis. Tienen que hacer la lápida un poco más... Es más alto que yo. Es más alto que usted, ¿no? Sí, sí. Usted que entró allí en un hueco chiquitín. Un hueco cuco ahí. Un hueco cuco. Yo siempre he sido humilde. Sí, sí, humilde, humilde. Bueno, que es verdad que antes de regresar a España ha estado de gira por Oriente Próximo. Sí. Pues en países muy democráticos que están a tope con el feminismo como Jordania, Catar, Arabia Saudí. Mira a mi presidente hablando de las mujeres... Por cierto, hay que ser canalla para hacer reverencias al rey de Arabia Saudí y no hacer nunca la reverencia al rey de España. Hombre, por favor. Juan Carlos, buenas tardes. Hombre, estoy indignado. A tu hijo no le hace reverencia, no le agacha la cabeza a Pedro Sánchez cuando... Ni baja las pestañas, fíjate. Y al de Arabia Saudí... Casi se disloca el cuello. Bueno, yo pensé que se iba a arrodillar a hacerle alguna cosa. Hombre, eso sí sigo a estar yo, a mí no me lo hace, ¿eh? Yo por disculpar a Sánchez, a ver, el rey de Arabia Saudí cuando le caes mal, acabas de trocitos. Yo también le haría la reverencia. Te devuelve a España por valija. Sí, sí. Pero hablando de cómo avanza los derechos de las mujeres en Catar, ese feminismo catarí... Avanza a marcha esforzada. Sí, voy a hacer un taller allí. Ah, que yo no estoy hablando con ironía. No, no, que en Estados Unidos dicen que es la velocidad más rápida de la historia la de Catar en favor del feminismo. Mira a Pedro Sánchez hablando de las mujeres de Catar. He tenido ocasión de tener una reunión con mujeres líderes de Catar, con deportistas, con científicas, con empresarias y también con académicas. Libres. Tengo que decirles que desde luego para mí el primer ministro ha sido una reunión altamente inspiradora que demuestra el papel que están teniendo las mujeres en la sociedad, en la política, en la economía, en la academia y en el deporte catarí. Ya he visto la imagen. Están todas con velo. ¿Y te das cuenta cómo baja la voz para explicarlo? Sí, cuando miente baja la voz. Están todas con velo. Se las ve libres. Sí, muy libres. Muy libres. Mucho. Ay, señor. Dice uno por aquí, yo no he visto las imágenes ni las voy a ver. Dice uno que es pornográfico ver las imágenes de Sánchez y su tropa entre restos de fallecidos en la guerra civil hace un siglo haciendo propaganda entre huesos desenterrados. ¿Pero qué esperáis? Pues si no... Es lo único que venden desde hace años. Franco, Franco, Franco. No tienen otra. Si le estoy aclamando. Estamos aclamando. Encima que le he aclamado. Para la leche tiene. ¿Le podemos aclamar, Fernández y yo? No, en serio. Venga, Fernández. Franco, 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 Franco. ¿A que sí le gusta más? Así es. Vale, vale. Bueno, vamos ahora...